Señor, estoy ante ti para pedirte que pongas en mí un nuevo corazón para alabarte, un corazón para amarte. Estoy postrado ante ti para que mi nuevo corazón sea para modelarte y tener una nueva oportunidad. Señor, inmenso y alabado es tu amor. Cuánta necesidad de tu palabra, cuántos corazones rotos tus alas. Cuánta gloria, rey mío, has modelado al mío, cuando pongas en mí tu corazón. Cuánta necesidad de tu palabra, cuántos corazones rotos tus alas. Cuánta gloria, rey mío, has modelado al mío, cuando pongas en mí tu corazón. Señor, lléname de luz. Señor, estoy ante ti para que renueves este corazón. Lo llenes de tu espíritu de amor, Señor, y de perdón. Señor, lléname de luz. Estoy postrado ante ti para que mi nuevo corazón sea para modelarte y tener una nueva oportunidad. Señor, inmenso y alabado es tu amor. Cuánta necesidad de tu palabra, cuántos corazones rotos tus alas. Cuánta gloria, rey mío, has modelado al mío, cuando pongas en mí tu corazón. Cuánta necesidad de tu palabra, cuántos corazones rotos tus alas. Cuánta gloria, rey mío, has modelado al mío, cuando pongas en mí tu corazón. Cuánta gloria, rey mío, has modelado al mío, cuando pongas en mí tu corazón.